La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se pronunció en una entrevista para la revista Semana sobre Gustavo Petro y dijo algunas cosas interesantes, hasta reveló qué fue lo que hablaron durante el 2019 en plena campaña política para la alcaldía de Bogotá cuando ellos intentaron supuestamente unirse y Claudia López prácticamente al final se negó en esa unión con Gustavo Petro y se fue sola y ganó la alcaldía, ahora revela qué fue lo que le dijo Petro, arremetió en contra de Gustavo Petro y pues sacó a relucir el supuesto centrismo del cual ella hace supuestamente parte y dijo lo siguiente Hablemos de política, le preguntó el periodista de Semana, Petro se convirtió en su principal opositor a lo largo del año por ejemplo, le ha dicho tirana y que hace política con la muerte, usted qué le responde y Claudia López en este caso empieza a revelar qué fue lo que le dijo Petro en el 2019 porque según ella se sentaron a hablar y Petro le dijo que sin él ella no iba a ganar la alcaldía de Bogotá y que por eso lo necesitaba, pero él tenía una exigencia y es que revocara el contrato del metro elevado ella al parecer dijo que prefería perder la alcaldía antes de revocar ese contrato porque ya estaba pues todo contratado, ya supuestamente se había conseguido la plata después de 60 años de intentar hacer esta obra y que no iba a echar todo eso para atrás entonces dijo prefiero perder la alcaldía que echar eso para atrás finalmente se fue sola, Petro pues no ganó evidentemente la alcaldía, quedó de tercero con su candidato y ella revela esto en la revista Semana, pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo Este año se posicionó como su principal opositor a lo largo de todos estos meses le ha dicho tirana que usted hace política con la muerte ha utilizado los adjetivos muy agresivos en contra de usted alcaldesa yo sí quisiera aprovechar esta entrevista para que usted le respondiera usted qué debe decirle a Gustavo Petro hoy nada, no vale la pena Gustavo es un líder político que en campaña me dijo en Bogotá no se puede ganar sin mí y yo le pido mi exigencia es que usted revoque el metro elevado revoque, pero hay un contrato revoque el contrato si yo le dije Gustavo yo prefiero perder la alcaldía que ganar así me parece una irresponsabilidad yo hubiera preferido que el metro fuera subterráneo, sin duda pero después de 60 años al fin se consiguió la plata, se contrató ¿qué va a hacer? bueno, malo, regular, va a arrancar ¿y votarlo? prefiero perder la alcaldía entonces yo creo que esta gente que se cree indispensable que en su infinita megalomanía cree que ellos son el principio del fin del mundo realmente no ha podido superar que no solamente no era indispensable sino que lo derrotamos que es un candidato que va de tercero y que aquí estamos gobernando gobernando bien según ella pues está gobernando bien pero también le preguntaron sobre si se arrepentía de haber votado por Gustavo Petro en la segunda vuelta del 2018 esto me pareció interesante porque ella prácticamente dice que no se arrepiente que empieza a contarlo que muchos por la razón por la cual muchos hemos votado en Colombia en este caso por Petro en el 2018 y era para cerrar esa página del uribismo para sacarlo del poder y empezar a transformar al país con otro tipo de políticas y otro tipo de de políticas públicas de ideas que necesita Colombia No, creo que para Colombia era importante cerrar la página del uribismo el uribismo lleva 20 años gobernando creo que para Colombia la Colombia rural y profunda llena de masacres a la que lo único que le ofrecen es plomo y glifosato era importante decirle que se iba a hacer la paz con ella ya no estaba en la FARC en la foto lo que quedaba del acuerdo de paz era cumplirle a la gente al campesino a hacer ciudadanía estado, mercado en esa Colombia profunda que en cambio que en cambio de paz tiene ahora masacres y además de eso le ofrecen glifosato esa es la oferta como será de mala la fórmula que ya hasta el mismo gobierno norteamericano dijo que el plan antidrogas del plan Colombia había sido un fracaso yo voto por convicciones creo realmente que era importante reconciliarse con la Colombia campesina cumplirle hacerle carreteras comprarle sus productos de manera digna justa ayudarlos a incluir en la Colombia siquiera del siglo XX porque viven en el siglo XIX yo creo que esa página había que doblarla y darles esa oportunidad y voté y por eso voté por Gustavo y no me arrepiento para nada esto me parece interesante porque le está dando la razón a mucha gente de que votar por Gustavo Petro era cambiar esa página del uribismo inicialmente y segundo era empezar a hablar de otros temas importantes para Colombia era hablar del campesino hablar del acuerdo de paz hablar de la sustitución de cultivos en las regiones un sinfín de cosas que Colombia debe hablar y que el uribismo pues pretende opacar como sea para que el país no se dé cuenta que hay otros problemas aparte de lo que el uribismo Álvaro Uribe Iván Duque nos quieren vender y eso pues le da la razón a mucha gente y está prácticamente aplaudiendo a Gustavo Petro en esta respuesta en específico sin embargo después dice que ella se va a ir por el centro y que ojalá mucha gente esté por el lado del centro que no sea ni petrista ni uribista sino que se vayan con ellos y Claudia López apoya a Sergio Fajardo entonces le preguntan que por qué cree que Petro la ataca tanto no sé tendría que preguntárselo a él a mí me causa curiosidad para hacerte franca y más allá de Gustavo que todas las encuestas y las más recientes elecciones confirman que la mayoría de los colombianos estamos en el centro político ni somos uribistas ni somos petristas ni creemos que el mundo se reduce a ellos dos ni los creemos indispensables somos mayoría les ganamos los derrotamos estamos gobernando y a ellos lo único que se les ocurre decir es que no existimos o nos agreden o nos desconocen ya ahí pues cambia su discurso pero esto es una vil mentira ella dice que que no son uribistas que no son petristas y que ni creemos que el mundo se reduce a ellos dos ni los creemos indispensables y que son mayoría cuando Claudia López apoya a Sergio Fajardo una persona que se cree indispensable el único que se cree con intención o con la intención de ganarle al uribismo o con el poder de ganarle al uribismo y es una persona con un ego supremamente elevado yo creo que un ego más allá que el ego de Petro porque todos sabemos que Petro tiene su ego elevado pero Sergio Fajardo rompe cualquier límite porque personas como Sergio Fajardo Camilo Romero entre otros han dicho unámonos le han dicho al mismo Fajardo unámonos no una unión en donde Petro sea el candidato sino que se haga una alianza con acuerdos fundamentales en donde la gente salga a votar nosotros salgamos a votar a escoger un candidato único para las elecciones del 2022 y Sergio Fajardo que ha dicho no en su ego en su como dice Claudia López en creerse indispensable dice que no que él se va solo y que no le importa nada así vuelva a ganar el uribismo y eso es lo que apoya a Claudia si Claudia yo le aplaudo que ella fue coherente en el 2018 al apoyar a Gustavo Petro así debe ser pero si está apoyando a Sergio Fajardo hoy en día y esa manera de hacer política de Fajardo es una incoherencia de ella Fajardo lo que está buscando es que gane el uribismo otra vez y ella quiere que el uribismo no gane y cerrar esa página entonces que va a pasar si Fajardo no deja ese ego y esa esa manía de creerse indispensable y de decir que es el único que le puede ganar al uribismo no va a pasar nada el uribismo seguirá en el berraco poder y entonces le preguntan que qué concepto tiene a Petro pero vamos a escucharla ¿en qué concepto tiene usted hoy a Petro? no, no yo creo que Petro es un líder increíble realmente es un hombre de un gran tesón es una persona con convicciones es un hombre inteligente y es un hombre muy hábil y totalmente ambicioso entonces su inteligencia le permite tener ideas audaces yo creo que realmente Gustavo tiene una comprensión del desafío del cambio climático por ejemplo creo que genuinamente y de corazón creo que la desigualdad en Colombia es un problema profundo y que la corrupción y que la inequidad no permiten que las mayorías colombianas se incluyan pero ha decidido hacer de el odio y la inquina y la mentira y la exageración su instrumento político Colombia no solamente tiene que superar el coronavirus Colombia tiene otra pandemia tiene una pandemia política que se llama populismo tiene un populismo muy fuerte y muy autoritario de derecha en el uribismo y tiene un populismo muy fuerte y muy autoritario de izquierda con Petro yo creo que todo lo que está describiendo Claudia López se está describiendo a ella misma Claudia es autoritaria Claudia es de un extremo de que genera odios o sea hablando en las mismas palabras de ella genera odios ataques fuertes en contra de otras personas eso lo hace ella y es que a ver no es el cuento de generar odio es uno puede hacer críticas uno puede contradecir a otro político diferente o que tiene una ideología diferente a la nuestra eso es válido en una democracia eso no es generar odios eso no es polarizar y hacer denuncias contundentes y fuertes en contra de los corruptos no es generar odio no es polarizar en cambio personajes como Fajardo utilizan ese discurso diciendo que todo eso genera odios cuando él lo que hace es quedarse callado ante la corrupción porque hace parte de ley de la corrupción con Hidroituango con el grupo empresarial antioqueño entre otros por eso se quedan callados y dicen y acusan a los que denuncian de supuestamente generar odio entonces acá Claudia se está describiendo a ella misma solo quiero dar un ejemplo hace unos días atacó fuertemente a un periodista de Blue Radio porque le hizo una pregunta sobre una de sus estrategias en Bogotá lo atacó y prácticamente lo humilló ante los demás periodistas y ante la ciudad eso no es ser autoritario hombre yo creo que ese discurso que tienen no ya no tiene ningún sentido porque se contradicen en sus acciones y en sus palabras ambos acuden al mismo método el odio la división casi que su mensaje es destruyan al otro y y hacen los del supuesto centro o más que el centro porque el centro es un conglomerado de ciudadanos que no quieren ni a Petro ni Uribe está bien pero qué hacen personas como Fajardo dividir dividir a la gente qué hacen personas como Fajardo generar odios hacia el uribismo y hacia la gente que sigue a Petro entonces cuál es el sentido de todo este tipo de palabras y más que Claudia López no hay persona bueno Claudia López hace del mismo hace parte del mismo sector de todos estos politiqueros que utilizan el populismo como herramienta política y critica eso bueno esto es una crítica que le hago a Claudia no estoy generando odios para que me vengan a decir que estoy generando odios estamos en una democracia donde podemos analizar lo que dice un político y lanzar si considera que Petro va a ser presidente en el 2022 y ella dice que eso lo van a decir los ciudadanos obviamente yo lo que espero es que quienes no estamos en el uribismo ni en el petrismo ni en destruir a Colombia para triunfar quien está destruyendo a Colombia más allá del uribismo que son los que están gobernando tenemos que lograr proponer a la ciudadanía algo sólido apasionante serio viable y hacer una consulta muy amplia que escoja quien represente eso estoy de acuerdo con Claudia en ese sentido estoy de acuerdo es que vean yo considero que Claudia aunque tiene muchos errores y ya vieron como lancé o como hice mis críticas a sus posiciones porque considero que se contradice ella ha actuado en diferentes ocasiones como deberíamos actuar muchos por ejemplo diferentes cosas unas barbaridades que eran mentiras del uribismo en contra de Petro pero bueno se apoyó a Petro acá invita a una consulta amplia que escoja quien represente a la consulta eso se debe hacer donde esté digamos aunque hay gente que tiene sus reparos con Camilo Romero donde esté Camilo Romero Rodolfo Hernández donde esté Petro si Fajardo quiere que esté Fajardo y que estén y que salgamos los colombianos a escoger un candidato que esté sobre unos acuerdos fundamentales sobre nuestro país escogemos nuestro candidato en esa consulta amplia y así le ganamos al uribismo en eso tiene razón Claudia pero si le digo a Claudia es que el candidato que ella apoya que Fajardo quiere salirse de esa consulta no quiere consulta con nadie quiere irse con su ego adelante y también ha sacado o ha excluido a Gustavo Petro de todos los temas políticos entonces a qué están jugando esperemos a ver qué sucede más adelante que esta gente actúe en favor del pueblo colombiano que dudo mucho pero que así sea que el pueblo colombiano deje de estar peleando entre ese cuento de derecha izquierda centro debemos empezar a hablar sobre temas fundamentales que nos ayuden a los colombianos a salir adelante y dejar atrás ese tema del uribismo colombianos hasta acá este video gracias por ver nos vemos en la próxima adiós